Todas las historias clínicas tienen un apartado para codificar las principales enfermedades que tiene una persona. Igual que se codifica y se registra la diabetes, la insuficiencia cardíaca, la EPOC, el asma, hay que registrar la COVID persistente. Entonces no hay que hacer nada, simplemente hay que tener voluntad de hacerlo, hay que ser sensibles a la problemática, saber que estos pacientes necesitan algo, diagnosticarlos e identificarlos. Solo cuando los identificamos tienen el mejor tratamiento posible. Eso lo hemos descubierto hace muchísimos años, insisto, con la diabetes, con la insuficiencia cardíaca, con la cardiopatía isquémica. Por eso se han lanzado muchos esfuerzos en que todos los pacientes con enfermedades crónicas estén identificados y con aquellas enfermedades que puedan tener una trascendencia para su salud posterior. Este es el caso. No estamos recibiendo ayuda física, fisioterapeuta, ayuda psicológica, más que de una forma mínima. No estamos recibiendo por parte de las administraciones, no hablamos de dinero, nosotros no pedimos dinero para nosotros, dinero para la investigación, dinero para otras. Nosotros no necesitamos dinero. Lo que sí necesitamos, por ejemplo, es que las altas masivas que está dando el INSS, que no se lleven a plazo, se hagan de una forma temporal, para que las bajas temporales, para que nosotros podamos sobrevivir este tiempo. Hay mucha gente que está perdiendo el puesto de trabajo y le va a ser muy difícil reengancharse. De hecho, para eso hemos llegado a un acuerdo nosotros con una empresa de trabajo temporal, para que todos los que se vayan recuperando puedan volver a un puesto de trabajo de una forma paulatina. El acuerdo es con Temps. Cosas como esa es lo que hacemos desde la asociación, pero claro, la ayuda que estamos recibiendo hasta ahora es muy poca. Nos cuesta horrores reunirnos con quien gestiona, más siendo nosotros quienes queremos ayudarles a ellos a gestionar, a enseñarles cuál es nuestra enfermedad y cómo pueden ayudar. Entonces, nos cuesta horrores llegar hasta ellos. Tienen que ser más proactivos por su parte. Pues seguir trabajando en la formación. Vamos ahora en enero a publicar un diploma de experto en COVID persistente, que es un curso de 20 créditos FTS, con 500 horas lectivas, que está acreditado por la Universidad Europea de Madrid. Entonces, nuestros objetivos siempre son la investigación, la formación y la difusión, contando siempre con los pacientes. Gracias. 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 Gracias.